Buenas tardes mis amigos, mis compañeros, a todos, José, ahí vamos en camino para allá, más déjanos, hacemos esta soldadura, vinimos aquí a hacer esta soldadura, este cordoncito de aquí y reparamos tres ventanas de vidrio allá enfrente, entonces ahorita le voy a echar yo ahí la soldadura, para que quede ahí, ahorita yo le voy a soldar con esa máquina gigante, es la más gigante que trajimos ahora, entonces aquí le voy a soldar, a ver si puedo soldar, a ver si me acuerdo como va. A ver si tienen que hacerle a puro punto, porque no se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.